Ese escenario electoral que intentaba plantear el Partido Popular desde el principio, bueno, con el señor Mañoco, con el Partido Popular, sobrepasando una mayoría absoluta en Castilla y León, no había nadie en las calles, en los pueblos, en las ciudades de Castilla y León que se lo creyera, ¿no? Bueno, seguramente eso ha hecho también que, según han ido pasando los días, se les ha hecho esto muy largo. Bueno, yo decía que si la campaña duraba un poco más les iba saliendo a deber procuradores al Partido Popular, pero ya pasó en el año 2019, intentaron pintar el mismo escenario, pero, bueno, no hay más que salir a la calle para ver que la gente tiene muchas ganas de que cambien las cosas.